Y bueno que tal amigos de YouTube, yo soy de VladFX y vengo con un tutorial para hacer la transparencia en Sony Vegas Pro 11, se pueden Pro 12, Pro 9 y Pro 8, todas las versiones que pueden tener la posibilidad de opciones como esta, en el Pro 9 y en el Pro 11 ya cheque y si se ha podido activar la transparencia, y en las otras versiones no se, pero ustedes sigan los pasos, ustedes normalmente como ven, aquí yo tengo unos archivos que ven especialmente para After Effects, que es el que nos da la capacidad de tener a un solo clic la pantalla transparente, pero como ven aquí en el Sony Vegas Pro 11, vienen con fondo negro, este este, este contenido es de VideoCopilot, y lo pueden descargar en la página oficial de VideoCopilot.net, ok, este, lo que ustedes vendrían haciendo, yo supongo que sería hacer esto, irse a efectos, buscar cualquier tipo de pantalla, aplicarlo, perdón mi computadora esta lenta, aplicar el comment, y cambiar el color a negro, con el gotero y todo, si y ya, ahora vamos a poner una imagen, para poder mostrarles más bien como, como se vería este efecto, no, busquemos una, la que, la que sea, esta esta bien, y el efecto nos quedaría, pues, algo así, no, así bien entonces, la opción que, tenemos en este tutorial, es que a todos los archivos que sepan que tienen en la transparencia, es clic aquí, clic derecho, propiedades, aquí en el, en donde dice canal alfa, le vamos a dar, ehm, multiplicado, multiplicado previamente, le van a dar el color del fondo, que es negro en este caso, este, y le van a dar en aceptar, ok, y ya como ven, eso tendrían que hacerle, lamentablemente, uno, uno por uno, este, multiplicado previamente o si no, o si no, seleccionando, dos, o todos los medios, y darle, así, como les enseñé a ver, si, ah, no, perdón, este, no, no sé, bueno, y como ven, este, queda con un, un buen corte, que era original, y no queda lo blancuzco, que se veía antes con el, con el cloma, así, si, ah, por ejemplo, tenemos este video copilot, que es un, 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 una fior de, tipo evolution, nada más que, casi no se aprecia, dejen bajarla, esto acá, como ven aquí, ya se, ya se aprecia un poco, si, otra, otra opción que hay, este, puede ser en el After Effects, yo les dejaré un link en la descripción de donde lo descargué, bueno, les voy a dejar más bien el programa en mi página web, y en mi página web para que me detecten este video como copyright, les voy a dejar, este, el link, o me lo pueden pedir directamente por Facebook, si, este, pero, como ven, son, es menos fácil, este efecto, como ven, este, pues, tiene mucho, parece que, el movimiento necesario, este, perdonen, pero, mi computadora está buena, está mala, perdón, este, este, y como, como les decía, tiene los cortes originales, o sea, no se ve lo negruzco, ni lo blanco que se veía antes, si, entonces, pues, está bien, y aquí ustedes pueden controlar, pues, lo que es la opacidad, este, y le añadiendo los efectos, pueden, pueden hacer aquí balas, si, entonces, recuerden, aquí en donde dice canal alfa, le voy a dar click, ah, perdonen, es que está muy bien, también, como puede, y le voy a multiplicar previamente, y el color del fondo, ok, si pueden copiar la configuración, ok, este si no alcanzan a ver, pues, pueden poner, no, ok, volverán a aceptar, recuerdenla, bueno, como ven, este es un poco más, rápido en tiempo, este como se llama panoramización recorte evento si es este cuadrito esto le van a dar clic ahí y va a ser como tipo after effects ustedes van a ir moviendo aquí donde quieran posicionarlo próximamente voy a hacer un tutorial espero poder hacer un tutorial de como ustedes se fijan aquí en la pantalla porque aquí no se mueve como hacer un disparo en Sony Vegas como en after effects y pues vamos a ir avanzando si? y como ven pues aquí pueden ir posicionandolo pueden ir dándole vueltas rotándole perdón vamos a hacer un teléfono en mi computadora por si se escucha este y bueno ha sido todo el tutorial espero que les haya aclarado y tratar de ya no... de ya no estar... pues ahora si que ya no estar faltando con ustedes en tutoriales civil etc ok bueno suscríbanse comenten like like a mi página de facebook y ya se pueden pedir las cosas por mi face oficial de blackfx o por mi página de blackfx.com las dejo en la descripción siganme en twitter y gracias por ver este tutorial hasta la proxima